En Fuencor Inmobiliaria te damos la asesoría gratuita para que puedas hacer tu sueño realidad. Tenemos todos los créditos y todos los fraccionamientos. Fuencor Inmobiliaria tiene el hogar que necesitas. Hola amigos, con el gusto de siempre los saluda Jorge Fuentes de Fuencor Inmobiliaria. Voy a mostrarte una casa que tenemos en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima. Es una casa de dos recámaras, con cochera para un auto, jardín al frente. Detalles de lujo como este aparente de piedra que se le colocó en la fachada. Tenemos esta vigueta y tenemos este muro pulido que se está usando mucho en este tipo de construcción. Tenemos también al ingreso la sala comedor. Tenemos ese detalle en la cocina que es canterita. Y tenemos acá también otro detalle de cantera. Tenemos la puerta de metal. Tenemos protecciones. Esto es lo que da hacia la calle. Y acá tenemos la recámara que da a la parte de afuera en la calle, con el espacio para el closet. El piso es un color clarito. Si notas, pues está bien iluminada, bien ventilada. Tenemos detalles de lámpara de lujo en la parte de arriba. Y tenemos ya las preparaciones para cuando tú coloques una pantalla plana. Las puertas son de madera. Es puerta de tambor. Y aquí está el baño. Es un baño completo. Con azulejo en la parte del lavabo, del sanitario. Y la zona húmeda. Tiene la ventana de aluminio. Y en la parte de arriba, pues tenemos sus lámparas. Tenemos lámpara en esta parte también. Mira el tipo de color que se le colocó en el azulejo para que da contraste. Y este detalle que permite que pongas ahí los champús, los jabones. Y esta área que da ventilación e iluminación a toda la sala. Mira los ventanales tan amplios. Es de dos, de tres hojas. Marcos de aluminio. Esto te va a permitir tener una muy bonita vista desde la sala. Y acá está la cocina. Tiene en la barra azulejo del grande. Son piezas completas. Acá tenemos estos detalles también que hacen contraste. Y tenemos doble tarja. Se dejan los huecos para que a futuro pongas tú lo que vienen siendo las alacenas. Allá arriba ya está la preparación para la campana. Y ese es el espacio para la estufa. Acá tenemos el espacio para el refrigerador. También ahí está el centro de luz. El centro de carga que le llaman. Para si en un momento dado hay algún corto, pues ahí es donde vas a interrumpir la corriente. Aquí tenemos el área lavado. Ya cuenta con su boiler. Tenemos el área de la lavadora. Ya están las preparaciones para una lavadora automática. El lavadero es de granito. Tenemos estas ventanitas que van hacia la cocina. La puerta es de metal. Como es en el interperio, bueno, esto ayuda pues para que esté bien protegida. Aquí tenemos esta recámara que es la principal. Imagínate ya cuando coloques el closet. No va incluido, pero pues tú ya lo puedes mandar a hacer a tu gusto del material que tú prefieras. Y lo interesante de esto es que cuenta con su propio baño. Tiene su ovalín aquí. Y abajo puedes poner unas puertitas de madera. También tiene el detalle en el muro para las jaboneras. Y aquí tenemos el cubo de ventilación. Esto le permite que entre mucha claridad. Siempre esté bien ventilado. Tenemos su sanitario ecológico de doble consumo. Y pues está el ovalín en esta barra. Todo esto tiene azulejo. Y pues la puerta también es de madera. Aquí tenemos esta ventanita que al abrir, pues nos permite que entre más claridad, más ventilación. Mira el tamaño de esta recámara total. Y aquí también me gusta a mí mucho este detalle que le metieron. Con esta puerta ventana. Que ya cuando tú en el patio que está ahí coloques plantitas. Imagínate pues vas a ver todo verde. Así que al despertar, pues vas a tener una preciosa vista hacia esta parte. Y aquí tenemos la preparación para la pantalla plana. Aquí tranquilamente te cabe una cama aquí inside. Ahí están los contactos donde iría un buró. Y en esta parte pues podrías colocar otro buró. Esta casa está ubicada muy muy cerca del centro de Villa de Álvarez, Colima. Ya está lista pues para que la estrenes. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, puedes dejárnoslo en la sección de comentarios. También te voy a dejar mi teléfono para que nos mandes algún whatsapp, algún mensaje. Para comentarte más detalles de la propiedad. También recuerda que el precio te lo dejo en la descripción del video, en la miniatura. Y pues mira, ¿qué te parece esta casa? Está preciosa. A mí en lo particular me gusta mucho porque tiene un diseño muy moderno. El creacionamiento es relativamente nuevo. Las calles son pavimentadas. Y mira, se encuentra lleno de vida con estas plantas. En la parte de la esquina va a ir una bomba. Tiene una cisterna. Y aparte pues tiene un sutilaco. Así es amigos, pues a llamar. Esperamos sus mensajes. Cualquier asesoría que requieras, nuestros asesores certificados te estarán respondiendo rápidamente. Te recuerdo que en Fuencorra Inmobiliaria contamos con la licencia inmobiliaria. Esto hará que tu compra sea más segura con nosotros. Y como siempre te espero en mi siguiente video. Te invito a que te suscribas, compartas el video, le den like. Para que llegue a más personas. Si a ti te gustó, pues compártelo en tus redes sociales. En Instagram, en Twitter. En caso de que esta casa no te haya agrodado. Recuerda que en Fuencorra Inmobiliaria contamos con un amplio catálogo de propiedades en mente y renta en todo el estado de Colima. Se despide de ti tu amigo Jorge Fuentes. Te espero en mi siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!